ChatGPT es una de las herramientas más importantes de inteligencia artificial de los últimos meses y es que hay opiniones divididas si realmente esto va a hacer humanos más tontos o vamos a poder aprender a optimizar su uso para poder ser más productivos. Yo creo más en esta segunda, sinceramente. Mira, te voy a enseñar un pequeño ejemplo relacionado con Excel y Visual Basic para aplicaciones en las que lo puedes aprovechar y no es que te hagas tonto, simplemente optimices tu trabajo y hagas mejor lo que ChatGPT te puede ofrecer. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la ficha programador, nosotros conocemos esto que se llama grabadora de macros. Todo lo que hagas cuando tú le piques a REC a la grabadora de macros, todo lo que haga lo va a guardar y lo va a convertir en un código que posteriormente lo vas a poder utilizar, lo vas a ejecutar y te va a dar una acción y va a hacer lo que tú le hayas indicado. Sin embargo, este tipo de código que genera la grabadora de Visual Basic, pues no es lo mejor. Pues lo que tú puedes hacer con ChatGPT es pedirle que te optimice este código una vez que ya lo generaste. Mira, vamos a hacer un ejemplo muy burdo, pero que te va a ayudar a entender todo eso. Mira, vamos a darle por acá en la ficha desarrollador, grabar macro. Si no tienes activa esta ficha, nos vamos a ir a archivo, nos vamos a opciones y aquí en personalizar cinta de opciones. Aquí en esta parte seguramente vas a tener esto así. La activas, la casilla de verificación de programador o desarrollador, porque en ocasiones en otras versiones de Excel viene como desarrollador. Le das a aceptar y listo, ya la tienes. Ahora sí, vamos a darle aquí en grabar macro y aquí me dice cómo se va a llamar la macro. Mira, yo aquí le voy a llamar tabla 10 registros. Ahí está. Le damos a aceptar y entonces mira, aquí nosotros vamos a escribir, por ejemplo, vamos a requerir un campo que se llame nombre, otro que se llame apellidos, otro que se llame dirección, otro que se llame correo electrónico. Correo electrónico. Por último, vamos a poner uno que se llame nacionalidad. Vamos a ponerle nacionalidad. Ahí está. Esto es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer con este texto? Todos los pasos que estamos haciendo ahorita se están grabando y se están generando con el editor de Visual Basic, con la grabadora de macros. Entonces, mira, vamos a darle por acá, así. Vamos a darle un fondo que sea de color, por ejemplo, azul. Vamos a darle acá el texto blanco y aquí quiero 10 registros. Vamos a copiar, vamos más bien a seleccionar hasta la celda A11, la fila A11. Y entonces lo que vamos a hacer es darle control 1. Le decimos que queremos unos bordes azules. Listo. Lo voy a dejar hasta ahí. Como ustedes ven, es un tema bien sencillo. Sin embargo, estos cambios que yo hice de poner encabezados y poner unos bordes me genera una cantidad importante de líneas de código. Mira, le voy a dar Alt más F11 para abrir el editor de Visual Basic. Nos vamos aquí a donde dice módulos. Y aquí en módulo 1 es donde seguramente se creó todo el código con los cambios que yo generé. Observa que muchas de las líneas, si tú conoces un poquito de código, y si no, no importa, no te preocupes. Muchas de las líneas son redundantes. Repiten y repiten y repiten operaciones. Y muchas veces en código de Visual Basic todo eso se puede optimizar. Pero espera, espera, que te estoy viendo que te está gustando el vídeo, lo que te estoy enseñando, este pedazo de truco. Y resulta que te estás montando la película a la cabeza de que vas a ser el próximo número 1 de la Steel Mundial. Pues déjame decirte que si realmente quieres desatar tu potencial en el mundo de Steel Power BI o los datos, aquí tienes SteelFinanzas.com con 5 escuelas especializadas, más de 100 cursos disponibles, todo mi soporte, nuevos cursos cada mes, planes formativos a medida, carreras certificadas, todo dentro aquí en SteelFinanzas.com. Tú decides y das el salto y apuestas por tu futuro, por tus oportunidades profesionales, o simplemente dejas pasar la oportunidad. Como yo no lo sé en este momento y no quiero tampoco invertir tanto tiempo en ello, pues vamos a copiar todo el código, así literal como está. Vean cuántas líneas son, son varias líneas. Le vamos a copiar y ahora sí me voy a ir a ChatGPT y aquí a ChatGPT primero le voy a decir actúa como un experto en VBA para Excel. Primero le voy a dar el prompt para que actúe como tal. Me dice, claro, aquí estoy para ayudarte con Visual Basic. En Excel, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo asistirte hoy? Le voy a decir, optimiza el siguiente código para que funcione igual con menos líneas. Le doy Shift, Enter, pego el código, todo el código que generamos, le damos Enter y esperamos a que ChatGPT me genere una propuesta del código que realice esas actividades que hicimos, pero en mucho menos líneas. Mira, déjenlo terminar. Vámonos a subir, vean que aquí se copió prácticamente todo el código, que son un montón de líneas. Y vamos a ver qué nos propuso ChatGPT. Me dice, aquí tienes el código optimizado para que funcione de la misma manera, pero en menos líneas. Vamos a ver cuántas líneas creo, ustedes lo van a ver por acá. Vean, es un código bastante concreto respecto de todo lo que hizo el grabador de macros. Me dice, al final, esta versión utiliza un enfoque más eficiente al asignar los valores de encabezado en una sola línea. Aprovecha la estructura width para aplicar varias propiedades a la vez y reduce la repetición innecesaria de líneas de código. Bastante interesante. Si tú conoces sobre Visual Basic, pues será mucho más sencillo para ti entender qué es lo que hizo. Pero al final, la utilidad ahí va a estar. Nos vamos a ir por acá y literal voy a reemplazar este código. Lo borramos todo ese montón de líneas, pego este nuevo y entonces vamos a ver si logramos optimizar este código. Vamos a cerrar el editor y vamos de este lado. Ah, miren, vamos a abrirlo nuevamente. Ahora voy a hacer que esto se coloque aquí para que sea muy visual. Y entonces yo voy a decirle acá, tengo ya el código. ¿Cómo lo ejecuto? Dándole aquí donde está este signo de play. Y vean, le voy a dar prácticamente... Ah, no, pero antes vamos a eliminar. Antes vamos a eliminar todo lo que se hizo. ¿Para qué? Para que me repita justo los pasos. Y ahora le vamos a dar aquí, en esta flecha. Listo, ahí está. Mira, observa cómo este código prácticamente hizo la misma, la misma actividad que nosotros ejecutamos con el grabador de macros. Sin embargo, ese código, ¿qué pasa? Que con el código anterior nos hubiera dado mucho más tiempo a la hora de ejecutar el código y generar esta pequeña tabla. Cuando ustedes con el grabador de macros generan un montón de pasos, seguro que va a tardar unos cuantos segundos en ejecutar la macro y hacer la tarea que ustedes han asignado. Con un código optimizado que posiblemente le pueden pedir a ChatGPT que lo haga, pues lo va a hacer en un parpadeo prácticamente. Así que bien, pues este tip de Excel y finanzas para ustedes el día de hoy es cómo podemos optimizar un código a través de ChatGPT. Que pues un código sepan o no, eso es importante aclarar, sepan o no sobre Visual Basic para aplicaciones. El código lo copian, le pedimos que lo optimice y listo. Tenemos nuestra herramienta de Excel que hayamos creado con el grabador de macros de una forma mucho más optimizada que al final del día pues te va a dar mucho más tiempo de productividad. Pues bien, espero que este tip les haya gustado. Si les gustó, por favor, dejen sus comentarios, denle like al video y seguimos por acá en Excel y finanzas. Les saludo a su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!